Un sentimiento increíble. Hemos venido con toda la familia y hemos disfrutado muchísimo. Hemos empezado de previas y hemos peleado. Hemos peleado hasta el final y Joaquín ha sido una bestia en la red y estamos súper, súper contentos. Sí, pues hemos hecho siete partidos, un fin de semana muy, muy largo. Fomos muy cansados, pero muy, muy contentos de llevarnos la victoria. Nos han hecho trabajar muchísimo. Yo no he encontrado un buen juego en el segundo set, pero Joaquín en la red ha sido la diferencia, ha marcado una diferencia increíble y al final algunos fallos suyos, algunas buenas bolas nuestras y nos hemos llevado al partido y relivio y bueno, muy contentos, muy contentos y sobre todo porque está la familia aquí y darle gracias a ellos que nos han apoyado muchísimo y hacía tiempo que no nos metíamos en un podio, que no llegábamos aquí a lo más alto y bueno, esto es para ellos. Desde el primer partido nos han empujado muchísimo. El nivel aquí en la red está altísimo y felicidades a los oponentes y a todo el mundo que nos ha ayudado a llegar aquí.